Es viernes, tengo la mente mala Voy a buscarte, yo voy por ti Me gusta cuando te pones traviesa Me toca, me besa y me dice Yo tengo ganas de ti Voy a devorarte, hoy yo te secuestro Nos vamos bien lejos de aquí Para tu locura, siempre estoy dispuesto Yo tengo ganas de ti Voy a devorarte, hoy yo te secuestro Nos vamos bien lejos de aquí Para tu locura, siempre estoy dispuesto Cuando se acerca el weekend me llamas Desea repetir lo que lo hagamos en tu cama Que te jale por el pelo, tu cuerpo prendido en llamas Te gusta que dispare todas mil balas Hoy es viernes 13 y nos vemos pa' que tú me beses Ya llevo esperando esto hace meses Me gusta que empieces, uno, dos y tres y en cuatro a veces Yo no soy tu santo pero hoy quiero que me reces Déjame probarte de nuevo, te quiero tener Otra vez, bailando despacio como aquella vez Déjame probarte de nuevo, te quiero tener Otra vez, bailando despacio como aquella vez Por music Yo tengo ganas de ti Voy a devorarte, hoy yo te secuestro Nos vamos bien lejos de aquí Para tu locura, siempre estoy dispuesto Yo tengo ganas de ti Voy a devorarte, hoy yo te secuestro Nos vamos bien lejos de aquí Para tu locura, siempre estoy dispuesto Siempre estoy dispuesto Siempre con la excusa de Netflix en la TV Te grabo en HD y montamos la de Grey Sabes que conmigo la peli nunca se agota Y a lo wayna, bitchy, mami rebota, rebota Déjame probarte de nuevo, te quiero tener Otra vez, bailando despacio como aquella vez Déjame probarte de nuevo, te quiero tener Otra vez, bailando despacio como aquella vez Yo tengo ganas de ti Voy a devorarte, hoy yo te secuestro Nos vamos bien lejos de aquí Para tu locura, siempre estoy dispuesto Yo tengo ganas de ti Voy a devorarte, hoy yo te secuestro Nos vamos bien lejos de aquí Para tu locura, siempre estoy dispuesto G.B.Light, G.P.M. San Andrés y Medellín Este es CM Proyecto 20 La Loria del King Topar, baby One J Contenido y flow Te hago guardas For Music